Venció a Muhammad Ali antes de que la leyenda del boxeo fuera conocido por ese nombre, y combatió con otras muchas figuras de los pesos pesados, pero puede que nunca hayas oído su nombre. A pesar de sus buenos récords amateur y profesional, Amos Johnson se retiró del boxeo y vivió el resto de su vida en Akron con poca fanfarria. Amos, de 77 años, falleció el 10 de noviembre de 2015 mientras dormía, poniendo un final pacífico a una vida emocionante. Es increíble que no haya conseguido más notoriedad en los últimos años, dice Sonja Anderson, su hija, que descubrió más sobre las hazañas de su padre después de morir gracias a los recortes de periódicos amarillentos y otras reliquias de boxeo que guardaba. Él fue un boxeador. Después, desapareció del mapa. Johnson nació en Oakland, California, y terminó en el área de Akron, a causa de la importante actividad pugilística que había en la zona durante la década de 1950. Hacía encajes de bolillos para compaginar su trabajo con su carrera en el boxeo cuando sus cuatro hijos eran pequeños. Sus vástagos dicen que nunca alardeó de sus logros deportivos, entre los que destaca una victoria sobre Cassius Clay, posteriormente más conocido como Muhammad Ali, en los Juegos Panamericanos en 1959. Era humilde, dijo Anderson. No pensaba en andar contando por ahí sus historias. Salvo que se lo pidieras, entonces sí, se le iluminaba la cara y te relataba lo que había conseguido. Así recordaba su célebre triunfo. Clay podía salirse con la suya con la mayoría de los combatientes porque no se movían tan rápido. Pero yo era muy veloz, tanto como él, así que cuando retrocedió, me adelanté rápidamente y le atiné un recto de izquierda en sus morros. Johnson se convirtió en profesional ese mismo año, una decisión que más tarde lamentó, asegura un viejo amigo suyo, Sean Mateni, oficial de policía retirado que también fue boxeador. Hubiera querido ganar los Juegos Olímpicos de Roma 1960, en los que Ali se hizo con el oro, afirma Mateni. Él era un magnífico boxeador. Un gran aficionado y un profesional sólido. Entre los rivales más destacados de Amos Johnson figuran Sonny Liston, Henry Cooper y Karl Mildenberger. Lo llevaba un manager que no tenía miedo de enfrentarlo con cualquiera, dijo Mateni. Luchó con algunos de los mejores del mundo por muy poco dinero. Siempre estuvo muy orgulloso de su victoria sobre Ali y de llegar a pelear con Liston, en 1966, combate para el que admitió no haber estado preparado. Aquella noche, en Suecia, el temido Liston lo derribó en tres ocasiones antes de que el árbitro marcara el final en el tercero asalto. Se retiró del boxeo porque se estaba haciendo mayor y ya no quería compaginarlo con su trabajo a tiempo completo en la empresa Babcock y Wilcox. No obstante, fue un habitual de los gimnasios de boxeo de Akron, intentando echar una mano a las siguientes generaciones. Johnson fue incluido en el Salón de la Fama Local de Boxeo en 2002. No dijo nada a sus hijos sobre este honor hasta después de la ceremonia. Eso era algo a lo que me hubiera gustado ir con él, dijo su hijo. Era un hombre muy reservado. Me enfadé porque no me dijo nada de nada. Después de trabajar durante muchos años para Babcock y Wilcox, Johnson consiguió un trabajo en la Asociación de Vivienda Metropolitana de Akron, haciendo limpieza y mantenimiento. Se retiró hace pocos años y confesó a su hijo que no debería haber tomado esa decisión, porque aquello al menos le servía para mantenerse ocupado. Johnson dijo que su padre siempre quiso que se convirtiera en boxeador, pero nunca lo presionó o mostró decepción alguna cuando en lugar de eso, decidió jugar fútbol americano. Me iba a ver en cada partido. Luego me comentaba lo que hacía mal. Ahora descansa para siempre uno de esos campeones locales a los que muchas veces no se valora como se merecen. Amos Johnson, nos dejó del mismo modo en que vivió, de manera discreta y sin hacer ruido.